del poder ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley. Yo creo que ahí está muy claro cuál es el papel del Consejo Económico y Social de cualquier manera que siga el diálogo entre el PRD y el PRM y ojalá arriben acuerdos que se cumplan. Bueno, en esa reunión de cuyas imágenes vemos ahí en pantalla, eso fue en el día de ayer se consensuó de que esos diálogos sean transmitidos en vivo, también la participación en los mismos de otros actores como Participación Ciudadana, otros representantes de la sociedad civil, el Episcopado, para que formen parte de ese diálogo. Hay otra convocatoria en el día de hoy, pero conjuntamente con eso el Partido Reformista Social Cristiano quiere endosarle ese diálogo al CONEP y reclama que sea desde ahí que parta él mismo. Eso es peor. Así también como otros grupos que están promoviendo un diálogo alternativo, donde que sea encabezado o que tenga una participación preponderante el doctor Héctor Guerrero Heredia, que tiene una gran popularidad, es una persona con pensamientos muy claros, críticos como debe ser, y también otros miembros distinguidos. No sabemos cómo va a ser eso porque tres diálogos paralelos no sabemos a qué conclusiones van a llegar. Los jóvenes lo que quieren demostrar es su rechazo a ese diálogo y hay que tomar en cuenta mucho porque este es un fenómeno que no se detiene ahora. Yo pienso que este es un fenómeno como escribí en un artículo de nuestro amigo Rafael Acevedo, es una advertencia a las próximas autoridades porque este movimiento no lo detiene nadie. Este es un movimiento que está tomando en cuenta cada detalle. Yo quiero que el director nos coloque un spot que está en las redes de esos jóvenes para que ustedes vean el planteamiento de ellos con relación a ese diálogo que se está desarrollando. ¡Adiós! 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 Nos usaste. Nos usaste. Nos usaste. Nos usaste. Nos usaste. Propones modificar la Constitución. Pactar con Danilo es pactar con la Junta. Pactar con la Junta. Pactar con la Junta. Ahora te cuadras con el PLD. Como estás arriba, ahora nos olvidas. Nosotros te pusimos ahí. No llegaste por tus méritos. Nos dejaste fuera del diálogo. Así no. Así no. Así no. Ese cambio no está. Mucho y pluma nada más. Ese cambio no va. Es decir, tomen en cuenta a los jóvenes. Bueno, ellos están incluidos y llamados. De hecho, mencionaron algunos nombres para que participen en el diálogo que está oficiando el Consejo Económico y Social. Mira, por otro lado, porque hay que darle seguimiento a la Junta Central Electoral. Ayer fueron incineradas tres millones y pico de boletas las correspondientes al abortado proceso electoral del 16 de febrero. También el director de elecciones informó que está muy avanzado el tema del software que se está aplicando a los escáneres que son los más, al través de esos equipos se va a transmitir los resultados, es decir, las actas. Y él ofreció una explicación que me lució interesante porque se estaba hablando de 415 mil, 450 mil personas que han sido trasladadas a otros locales. Él dice que eso fue de común acuerdo con los partidos y las juntas municipales y que se trató de 359 recintos que los dueños o los administradores decidieron no facilitarlo para las elecciones. Y entonces las juntas municipales tuvieron que buscar locales cercanos. Eso significa que no va a ocurrir que usted vaya a una mesa y su nombre no aparezca solamente el suyo o el de Diego 15, sino que supone que esa mesa entera se trasladó completa y que ese local donde había 10 mesas ya no está ahí sino que está en otro sitio. Sí, pero hay que avisarle, Ramón, porque ahí si uno no sabe. A la gente hay que decírselo. Hay que decírselo. Vamos a esperar que eso se aclare y yo no entiendo también la explicación que dio el director de elecciones que dijo que esta medida se tomó con la participación de los partidos políticos. Si eso es así, no entiendo por qué el PRM y el PLD están preocupados por eso. Exactamente. Mira, finalmente con el caso del COVID-19 hay un segundo caso, una dama canadiense, esa no vino, no tuvo contacto con el italiano, sí estaba también en un hotel similar de la cadena viva. Las autoridades están haciendo lo que deben de hacer, están aislando a las personas, su esposo lo aislaron, no presenta síntomas. Hay alrededor de medio centenar de personas que están aisladas en el país. Bueno, que susten su mascarilla y sigan las medidas de higiene y demás, Ramón. Y mira, a mí me dio mucho pesar en cierta forma, porque hay que ponerse en los zapatos ajenos, las declaraciones del embajador chino en el país, que dice que China ha estado colaborando, ellos son los más afectados, pero que sienten que hay como una discriminación y un rechazo. Y no debe ser, no debe ser, no es que no nos cuidemos, pero también… Mira, yo siento, yo siento… Las redes han hecho un daño terrible a esto, porque la humanidad ha pasado por muchos virus de esta naturaleza. El SARS mató muchísima gente y cuando surgió el SIDA… Y el Ébola. Y el Ébola. Sin embargo, no se ha creado un terror generalizado que está afectando a la economía… Del mundo. Del mundo. Del mundo, claro. Hay que tomar precauciones. Por ejemplo, a usted le da gripe, póngase inmediatamente el protector para que usted no estornule delante de la gente. Exactamente. Si tiene que ir a un sitio donde hay muchas personas, póngase igual su mascarilla, lávase bien las manos y continúe siguiendo las recomendaciones que están muy claras y son muy simples para si ocurre un caso parecido, porque la sintomatología inicial pareciera confundirse con un resfriado común. Entonces, en esa etapa, la etapa es peligrosa porque entonces usted puede contagiar. Por eso las autoridades muy correctamente han hecho un mapeo del italiano, de la canadiense, con quienes compartieron y de hecho aislaron por ejemplo a la enfermera y la doctora que los trató en el hotel. Es decir, las autoridades están haciendo lo que hay que hacer en este caso y lo que hay que seguir sus recomendaciones y no crea tampoco un pánico generalizado con esto. Porque tarde o temprano hay una vacuna que va a aparecer, porque hay demasiado laboratorio a nivel mundial trabajando en esto y va a aparecer la vacuna y van a aparecer los medicamentos. Señora, hoy tenemos menos comentarios porque la mañana la tenemos bien apretada. Nuestro primer invitado se trata de nada más y nada menos que el doctor Rafael Alburquerque, que es una personalidad política que no requiere presentación, ex vicepresidente de la república y es de la comisión ejecutiva, política. Todavía uno no maneja los temas de la fuerza del pueblo. Con él estamos conversando en unos minutos.